Ay, milonga de amor Están duros para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de botán Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Están duros para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Alguém de amor Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor ¡Gracias!